¿Solo solo? Gracias. No has visto lo que hemos hecho en la comisión, lo que hemos venido legislando y abatiendo todo ese rezago. Yo lo que te pediría es que no seas crítico, no es que sea un lamentable, es algo que me duele en lo personal. Te lo pido, por favor, por respeto. No quisiera levantar más la voz porque no es el caso. ¿Pero qué es lo que se ha probado en la comisión? En la comisión, todo el rezago que queda, nada más que de una sola sentida es del rezago. Estamos planteando una plataforma importante para que haya una administración de la justicia todavía distinta en próximos meses. Hay temas tan importantes y tan trascendentes y hoy ya está la ley de narcomenudeo. Ya está la ley de excepción de dominio, la de control de confianza. Una persona normal, tranquila, que vino a un café y bueno, ya saben el desenlace de estos sucesos. Señora, ¿a quién se refiere al gobernador cuando constantemente ha de un rezago de dos años? ¿En qué particularmente estaría refiriendo? No sé qué se refiere al señor gobernador porque cuando entramos a esta legislatura, año y medio, a la mitad de lo que es nuestro periodo constitucional, hemos abatido ese rezago y únicamente nos queda una sola iniciativa que es muy exhaustiva, es un cambio muy trascendente en la impartición de la justicia que es la reforma al Código de Procedimientos Penales y que en ese sentido estamos haciendo en coordinación con los poderes del Estado y con los grupos parlamentarios una revisión a detalle para que esto no venga a colapsar la situación que hasta hoy viene dándose en el Estado y por el contrario venga a contribuir.